Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un sospechoso habitual con nosotros, José Manuel Montero, que nos viene a hablar de lo que estáis viendo en pantalla, lo que no te contaron de Flute, y más si venís de Summering, como muchos de nosotros. Hacía ya tiempo que no teníamos sesión, así que esta la estamos cogiendo con ganas. Pues, Chema, cuéntanos, preséntate, para el que no te conozca, dinos un poco de qué vas a hablar y todo tuyo. Te cedo el control. Pues nada, muchas gracias, como siempre. Bueno, vengo por aquí un poco a contaros esto. Lo que estábamos hablando antes de empezar la charla, esto no es un PowerPoint habitual, sino una app, en este caso de Flutter, con un desktop, Windows, y la razón, la única razón que hay, es que se me caducó la licencia de PowerPoint y dije, bueno, pues mira, pues uso Flutter y ya está, me hago la presentación. Bueno, yo suelo empezar con un disclaimer alert, y además eso, o sea, a mí, yo probablemente la cagué durante la charla todo el rato. He hecho de aquí para eso, para aprender más que para enseñaros. Puedo decirlo, pero es así. Podéis interrumpir todo lo que queráis. Y la verdad que una de las últimas, una de las últimas charlas que di aquí en este grupo fue de temas de way scrapping, y se creó una charla que fue muy divertida, diciendo las experiencias. Y esto quiero intentar, dentro de lo que cabe serlo, ser igual. Podéis desmudearos, podéis escribir en el chat, podéis hacer lo que os dé la gana, que yo estoy pendiente, porque yo sé que tengo la gana que está pendiente, así que bueno. Otro disclaimer es que, irónicamente, hay muchas veces que me quejo de que voy a charlas técnicas y muchas veces son páginas web, son getting started y te hacen cuatro slides y te venden las charlas. Y, irónicamente, yo he cometido el mismo error en esta charla, pero me tenéis que perdonar, porque la ironía aquí en el asunto es que, bueno, yo conocí a Selin, si no lo conocéis, bueno, a Flutter en su página oficial tiene, en la documentación tiene como distintas guías para introducir a desarrolladores de movilidad que no estaban haciendo Flutter. y, bueno, lo irónico es que yo conocí a Selin, lo había olvidado por completo, lo había ojeado hace tiempo, y me he encontrado con esos problemas, vengo a dar a las charlas, he preparado las charlas antes de volver a revisitar este link, porque lo había olvidado por completo, e irónicamente hablo de todo lo que tenía en ese link, con lo cual he aprendido a golpes, que es como normalmente solemos aprender lo que ya podía haber aprendido leyendo Selin, ¿no? Pues bueno, lo interesante aquí es que paréis, si comete algún error, pues me lo comentáis, o si tenéis alguna duda, pues me interrumpéis. Vamos con lo primero. Tengo una mención aquí a Ciani, porque, bueno, quien no conozca a Ciani se está perdiendo a una gran persona del mundo de movilidad y de Xamarin en especial, por lo pronto. Y me decía, sí, tío, pero que Flutter, todos son paquetes. Digo, claro, ¿y quién? En Xamarin también pasaría igual. Es verdad que en Xamarin siempre ha habido ciertos paquetes, ¿no? Y siempre estamos usando paquetes, y en el caso de Flutter es mucho más habitual, tienes una solución para casi todo. Entonces, al final, tus aplicaciones suelen ser pequeños Frankenstein, que tienen distintas utilidades que vas usando. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no soy muy amigo tampoco de usar paquetes, depende para qué, pero es cierto que están tan bien montados que merecen la pena. Y sobre todo recomiendo, recomiendo que si no lo conocéis, que le echéis un vistazo a FlutterGems. Es como una especie de, bueno, de portfolio de paquetes de distintos tipos, ya son de lógica, de temas de UI, de distintos componentes visuales. Hay muchos que están deprecados y la misma página te lo mención. Pero es que, además, es interesante incluso para tomar inspiración cuando estás diseñando tu aplicación, porque empiezas a navegar por el catálogo y empiezas a ver cosas y dices, joder, pues mira, podéis implementar esto de esta manera, con este paquete. Y la verdad que está bastante guay. Y además, esta filosofía de usar paquetes también deberíamos aplicarla a nosotros. Pero esto de aquí, lo que estaba comentando Elena antes de empezar, es un backend que estoy haciendo en Dart, en este caso, porque el de Flutter es el entorno visual. Y una buena filosofía, al final y al cabo, es crear tus propios paquetes, donde tú tengas, digamos, tengas paquetizado todo lo que es el código de ciertas partes de tu aplicación. En este caso, aquí se pueden ver distintos paquetes, que son, bueno, el data source, o el servicio de base de datos, o la configuración base, la clase de configuración, o los modelos, el pequeño logger que tengo y los distintos data source o repositorios. Esto es lo que nos permite, evidentemente, al ser un paquete, es que podamos reutilizar estos paquetes, obviamente, en la práctica, probablemente, no llegamos a reutilizarlos. Bien, ¿por ahí algo? No se ha escuchado. O estoy ya loco. Ah, bala. A ver, que son ridillas. Bien, entonces, lo ideal es usar esta herramienta del entorno, que te permite generar paquetes y te permite generar más bien piezas de código. O sea, una de las principales funciones de Mason es para la generación de paquetes, en este caso, la más fácil de generación. Por aquí, ¿alguien había estado usando paquetes? Bueno, alguien, antes de nada, para ir ya colaborando. Levanta una manita, un emoticono de manita, a quien haya usado Flutter en el chat. Ah, vale, Pau. Ah, y Pau, pues aquí. Bueno, decía un icono, porque levanta la manita así, iba a ser un poco lío para participar, o no sé si es que quiere alguien participar, con la manita levantar. Ahora dice que quiere participar, dos, tres manitas, ¿no hay más manitas por ahí? Mal, muy pocas manitas, ¿eh? Está bien, otra cosa, entra por aquí. Ahora dice Ani. Toda la gente es tímida. Pero aquí está metido. Y la gente es tímida. Eso, ve, mira como Elena, que ponga un más uno. Bien. Y esto de los paquetes, Manu, me conocía, ¿a quién lo usaba? Si no lo usaba. No, lo de los Fluttergen, entiendo que sí, porque al final no lo he usado, pero usar paquetes dentro de tu aplicación. Muy bien, Fran, pues has venido al sitio relativamente adecuado. Tienes ahí ahora que tienes que activar la del Mac. Vale. Fiesta, fiesta. Paquetes un fiesta. Vamos con otra movida. Ah, mira, ahora me viene muy bien Fran. Fran, se alquilo que les dejaba, pero de Android, o de Java. Ya hablamos, Pao. Buenas, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No, yo sí de Java, de Java web. Vamos, que tengo interés por aprender Flutter porque tengo el TFG por ahí perdido. De hace tiempo ya, llevo un montón de tiempo que no sabía qué hacer para terminar. Y me plantearon una aplicación multiplataforma e investigando, pues, y con Flutter. Y estoy un poquillo así. Entonces, a ver cómo, si me lo podéis vender de alguna manera, si estoy eligiendo bien, también. A ver si lo he conseguido. A ver, a ver un poco. Si entendemos otra cosa. No sé, bueno, Jorge se lo he olvidado. Tenemos un grupo de Discord también, Fran. No sé si lo conoces. El grupo de Discord, además, que se puede consultar, preguntar y demás. Ah, no lo conocía. Si me pasáis el link, me uno. Sí, ahora mi azafata pone el link en el chat. Enseguida. Entonces, eso es un ordenador. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, no sé cuántos de aquí habrí desarrollado, o empezaste ya desarrollado en Android, pero yo recuerdo con muy mal sabor de boca lo que es el contexto en Android. Muy mal sabor de boca. Y cuando Flutter vi el Bill Context, dije, oh, ya está Google haciéndolo de nuevo, ¿sabes? Ya estamos otra vez con el contexto, estamos con el lío de tener que pasarlo, estamos con este lío. Gracias por hacerlo. Y, bueno, dentro de lo que cabe, o será ya mi madurez, porque claro, cuando empezaba a desarrollar en Java, era un muchacho sin conocimiento. Pero es cierto que el Bill Context es mucho, yo creo que es mucho más sencillo de usar. Al final, para los que vengáis de Android, se podría asimilar al contexto de Android, al final es una manera de poder pasar distintas funcionalidades. También puede llegar a servir incluso de inyectores de tendencias, tienen mil funcionalidades. Al final es como nuestro application, es como nuestro faro, es la luz para estos faros durante el desarrollo en Flutter. Y, bueno, eso es lo que decía. Más o menos, podemos tener distintos, lo que sí es cierto que podemos tener distintos Bill Context. Un ejemplo claro, por ejemplo, que me ha dado un poco por saco, y eso no está en el link del Java Inform, para Flutter, es que tenemos que tener en cuenta la jerarquía del contexto. Y con esto digo, por ejemplo, tú al final vas creando, vas haciendo distintas Bill, o sea, vas construyendo, digamos, distintos subniveles. Y en cada subnivele puedes tener un contexto distinto. Bueno, vas a tener un contexto distinto. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, si creas un diálogo. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es donde me he pegado más chocazos inicialmente, y donde he aprendido la importancia de la jerarquía del contexto, y porque lo he explicado así un poco por encima, y luego si queréis, tenéis más dudas, o si queréis, ahora lo explico mejor. Es que al final, tú al final muestras un diálogo, tú evidentemente no lo... Mira, en Chamarín, mostraba los diálogos, tenías varias opciones, pero la opción más clara, por eso se ha quedado parado, o se me va a pillar ahí, en la cámara. La opción más clara era lanzar el diálogo nativo. Y bueno, normalmente era lanzar el diálogo nativo, si te lanzabas el diálogo en Android, pues lo lanzabas en Android, si lo lanzabas en iOS, te quedas parado, por ejemplo, vuelto ahora, entonces te quedas así. Y bueno, y en el caso de Flutter, lo que sí tenemos es como un lanzamiento de diálogo, que tú puedes llegar a configurar con el flavor de lo que es el Cupertino, el Materia, o otro flavor, si existiese. Pero lo que nos permite, digamos, hacer diálogo de manera, bueno, lo que es el motor gráfico de Flutter. Entonces, en ese caso, tú necesitas un contexto para poder crear el diálogo y luego internamente en el desarrollo. En el desarrollo del contexto, o sea, el desarrollo del diálogo, tendríamos otro contexto completamente distinto. Entonces, tú, durante el proceso que estás haciendo en el diálogo, que puede ser, por ejemplo, una ventana de confirmación. Imaginad que tenéis una ventana de confirmación y luego tenéis que volver un callback o algo así. Vas a tener que tener dos contextos muy claros. Uno que va a ser el padre, que va a ser básicamente el que viene de la bicha que está invocando ese diálogo. Y otro que va a ser el tercer del diálogo que es completamente ajeno a la aplicación. Por lo tanto, ahí hay que tener un poco de juego con la jerarquía, hay que tener en cuenta todo eso. Porque si no, podemos perder, digamos, el foco de donde tenemos todas las chichas del contexto porque se lo hayamos pasado. Entonces, al final eso, yo digo que es el alfa y el omega, por así decirlo. Vamos a empezar, o sea, vamos a arrancarla con el contexto, que al final sería como un application context y vamos a terminar. O sea, hasta el último botón va a tener contexto. Por lo cual, yo normalmente en mi experiencia que estoy teniendo, lo ideal es que siempre que vayas construyendo, tengas el contexto muy cerca e intentes no perderlo. Sí, yo creo que sabe que tiene razón ahí, ¿no? Dice, cuando Xcode va a llamar Android Studio y tu ecosistema. Bueno, es que Xcode está hecha de otra parte, yo diría. Bien, por aquí por lo del contexto lo pilláis. Bueno, al final, dentro de lo que cabe, casi todo el desarrollo tiene algo así, ¿no? Tienes como ese faro, ese main, en cierta parte por hacer una semejanza con chamarín, diría que es como el application, pero hay una mucha recogerlo con muchas pinzas. Y, bueno, si alguien tiene alguna duda con el contexto o me quiere corregir el tema del tonto, ¿por aquí? ¿No? Bueno, pues sí, no soy tan valiente de conmigo. No soy valiente, no en fin, nada. Ok. Venga, vamos con un tema divertido, que tampoco está el link. Bueno, por el tema del blog, ya como un spoiler alert, supuestamente hay alguien por aquí en el chat que va a hablar un poco del blog. Pero, bueno, una discusión muy clara, que tampoco viene en ese link, es el, ¿qué es mejor? Si blog, si Liverpool, si voy a usar un estate by Milan, si voy a usar el nuevo framework súper chulo que va a manejar de chat, de flat y demás. Y aquí he puesto con la coña este vídeo de YouTube, que si no lo conocéis, a ver si no lo pongo por el chat. El blog for life, bueno, que es sinalismo de lucro, no sé si lo conocéis, pero bueno, si no lo pongo al final de la charla. Entonces, sinceramente, ayer hablaba con un compi que está por aquí, está empezando a desarrollar y está viendo un modelo de vista controlador. Lo importante aquí al final es separar lógica de vista, vamos a dejar de seguir haciendo el fanservice clásico. Si te llevas bien con blog, bien, si te llevas bien con Heaverpuss, bien, si te llevas bien con Steve Vanilla, bien. Yo creo que lo ideal aquí es no reinventar la rueda, que en alguna ocasión, durante el tiempo que he estado desarrollando con Chamberlain, lo he visto. En ciertos equipos, es decir, no, no hemos creado un framework de MVV en la mar de chulo y la mar de hermoso. Y tú dices, bueno, va a decir, maravilloso, pero ¿cómo coño te traes talento para acá si no conocen tu framework de MVV? A ver, entonces, ese es el punto. Ya, ah, bueno, espéte, que se han corregido. Ahí dice que cuando toquen xCode, sí. Android Studio a mí me gusta más que visual que estudio como, a mí personalmente. Entonces, muchas veces, lo que siempre suelo decir, que hay que entender el mantillo y tampoco importa tanto usar el mantillo. Eso quiere decir que, vale, entiendo más o menos cómo funciona la herramienta, entiendo el contexto, entiendo que al final es como esto del patrón blog, que es como una especie de... Pero que le han puesto otro nombre y tengo el evento y el estado y patatín, patat cual y etc. Eso es lo importante, o sea, de entender todo lo que hay por abajo, incluso llegar ahí a reinventar las ruedas. Es decir, crear un pequeño framework para entender cómo funciona para después, si tienes un problema con un framework de verdad, o un framework que es más usado, poder comprender qué está pasando y ya está. Y dejarnos de tontería de cuál es mejor, cuál es mejor. Vale, diseño. Ya me he puesto esta... Aquí sí que quiero intentar ver si participáis. Un poco más. No sé si hay que saber de chamarín. Cómo más o menos... Bueno, aquí voy a leer a Jorge. Jorge, por entrar y salir. Cómo dame un chamel seudocódico. Un chamel seudocódico, ¿eh? Bueno, yo te montaré un grid más rápido que otra cosa. El grid. Lo primero que se te ha venido a la cabeza que ha sido. ¿Qué es lo que se te ha venido a la cabeza? Se va a venir un grid con tres columnas. A ver, vamos a seguir por aquí. Oye, voy a seguir por aquí. Quien quiera levantar la mano. A ver si alguien le puede pelear. Si Ani, grid o no grid. Pau, grid o no grid. A ver, que estoy aquí, que soy... Que sé que me podéis responder. Grid. Y Manuel dice grid. Ni de coña grid. Ni de coña. Bueno, pero Sergio, tío, tú que eres un terrorista, tío. Un terrorista. Ahora me das tu solución, Sergio. Pero si no es que... Vale, ahora el terrorista habla. Porque es que... Sergio lo contan con una solo layout. Ah, no, no. Han dicho en Shamanin, ¿eh? Sergio. En Flutter... No, no. Estamos hablando en Shamanin, ¿eh? Ahora vamos con Flutter. Vale, vale. Pero ha solo layout. Sí, Fianni, sí, tú, una solo layout. Seguro que lo va a usar. Ah, vale, vale, vale. Vale, sé que corrige, grid. Vale, vale. Grid, o sea, estamos de acuerdo. Es que es lo primero que suena a la cabeza. O sea, siempre que montabas una page en Shamanin era... O en Mawip. Grid, pum, venga. Y ahora, a ver... Vamos a colocar cosas. No sé si veis mi ratón. Que creo que... Primera fila. Venga, tamaño. 70. Sí, 70. Segunda. Esa es asterisco. Esa va a crecer. Esto me ha dicho asterisco. Bueno, un 3. Un 30% o así. Venga, vale. Segunda. Bien. No es necesario, Manuel. Ahí ya se me está levantando Manuel un poco. Stack, sí, vamos. Lo hacemos en Stack y nos volimos. Y azul es para cabecera. Bueno, muy buena. Sí, ya hay grid. De hecho, vete a Fluttergem y tendrás algo parecido a grid. No. Yo no lo he querido meter porque me parece que es como un layout. Y por lo menos mis proyectos es meter un paquete de layout así, a menos que sea algo tan... Pues algo más especializado, pero algo que se podría estar usando, que sea de un tercero, que a lo mejor, no sé, me prefiero usar más lo oficial de Flutter. En ese paso. Gris dentro de gris y luego listas con gris. Es que, claro, es que ya está. O sea, parece que hay que lo desarrollar el showmanino que sabe cómo hacer gris y gris y listas y ya está. Vale, ¿y en Flutter cómo? ¿Cómo hacemos en Flutter esto? Así algo de pronto. Una columna y tope de guapa. Una columna tope de guapa. Y luego Raúl y Chulis. Al final, bueno, para el que no lo conoce, que no es que a Colum... Vertical luego Raúl, sí que a Vertical el Colum. Al final... Venga, vamos a la siguiente slide. Vale. Lo que he aprendido es una cosa. Media Query is your friend. No sé si ahora la he usado. Al final, donde tengo la carencia del gris, estoy usando el Media Query. Y estamos bueno. Una cosa que sí me he dado cuenta es que Flutter me parece que es más pixel perfect que Shimmering. O por lo menos la idea del layout, la foto con Spandle. No, 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 no. O sea, como que es más... Como que tiende más a ser pixel perfect, o que todo lo que se pretende es dar es pixel perfect. Y se llamaría como a... Será porque teníamos esa idea del gris, 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 gris. Entonces, claro. O sea, es cierto que el Media Query te puede llegar a hacer de gris. O por lo menos yo lo estoy usando así, cuando sé que tengo los porcentajes. O sea, al final, para que no conozcas Media Query, el Media Query lo tienes que invocar con el contexto. Y te da un poco tamaños de pantalla y te da ciertas dudas de lo que serían posiciones. O sea, eso que en Shimmering era relativamente complejo de hacer, que tienes que llevar a una alternativa para poder traerte, no traerte el ancho, el alto del de la pantalla. Bueno, luego estaba el device, ¿no? ¿El device se podía hacer? Sí. ¿El device se podía hacer? Vale, pero entonces es así, ¿no? Y más o menos con el Media Query puedes pillar a la altura y vas jugando con porcentajes, ¿no? Y demás, y puedes llegar a hacer ese gris sin tener que meter un paquete y demás. Luego, el flow y el column no lo veo tanto como un estarlayado. La forma, ¿qué quieres decir? Espérate, porque me ha gustado esa pregunta, pero no la enciendo, Pau. Entonces, desmuteate si puedes. Entonces, Flutter respeta las formas cuadradas en diferentes pantallas. Y Sam dice, lo que aún quisiera ver, la forma de cambiar en Flutter es agregar los pantallas y esas cosas dentro de algunos widgets como botones y label y cosas así. Tampoco te sigo, perdón. Vale, ya te pillo. Digo, ¿qué? Pues lo dices por el uso del gris, Pau. Pero, ¿Row, Column, Agrega, Control? Sí. ¿Row y Column son como un estarlayado horizontal y un estarlayado vertical? Pero no son un estarlayado. Y ahora, a los gris. Ah, vale, Pau, sí. No, aquí lo tienes. O sea, no es como la promesa en Chamberlain. Muchas veces, es verdad que en Chamberlain, incluso si tú querías acceder al width o de un control, no te lo daba. Entonces, aquí no es tanto eso como una promesa o un deseo. Lo tenías que pintar y que fuese transparente, ya pillabas el width y luego lo redimbojabas ahí en el appealing para colocarlo donde tú querías. Tú invocas, tú pides media query y media query te da el ancho, te da el alto y ya tienes el ancho y el alto de la pantalla. Y ya puedes diseñar un poco, como digo, con ese contexto que tenemos de gris. Y además también un poco jugar. Una cosa que también, yo lo recuerdo también como muy doloroso, que era cómo detectar que el teclado en Android está fuera. Entonces, tienes que coger, llamar a la opinativa, ver si tienes un tamaño de pantalla, si o había hecho un... Por ejemplo, en media query también puedes jugar con eso, porque hay un... O sea, además de poder usar lo que es el size, hay otra cosa que se llama... Así no te lo busco, pero tienes otra llamada que es como el mínimo que puedes tener. O sea, hay distintas propiedades que te permite hacer eso. Y luego, ¿sabes, me ha preguntado a...? Lo que aún quisiera ver, forma de cambiar el fraternidad, agregar los padding y esas cosas, dentro de algunos widgets. Es que el padding, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o a ver si no, la reformula. El padding en sí que es otro widget. Entonces, si tú quieres agregar un padding, bueno, hay ciertos widgets que también tienen padding per se, como puede ser el container, si no recuerdo mal, hay alguno más que soy el layout, contenedor. Pero aún así, el padding es un widget. Entonces, tú lo que haces es poner primero que vas a tener un padding y luego ya metes el widget de turno que vas a usar. O sea, al final, el concepto widget no es el concepto, es distinto a control, como podría ser en Chalori. O sea, hay cosas que no son visibles per se. No sé si con eso responde y si no comenta, y si no, ahora sí que le damos un ejemplito, un código. Pero, y creo que, ya está, voy a poner aquí una lagrimina. Por eso, volviendo a esto. El tema de Roncon, digo, no son estar layout, es que es un poco también abstracto, quizás. O sea, incluso en ese link que comentaba al principio de la charla, te lo venden como que son estar layout, pero no es cierto. O sea, tú en el estar layout, tú decías, quiero tres controles y tres controles voy a tener. Y aquí sí que es verdad que hay ciertos constraints que son de pantalla, o tienes que, o también tienes el estar layout. Tú sabías que ponías el estar layout en la posición 100 y vas a poner tres botones y los tres botones iban a estar en la 100. Vamos a poner, en teoría, que la altura del botón es 50, porque iba a estar en la 100, la 150 y la 200. No, aquí con el row and column, aquí puedes llegar a trabajar, a decir, vale, quiero que los objetos que tengo dentro de este estar layout van a estar al principio, van a estar al final, van a estar en medio, van a haber espacio entre ellos. Al final, no es un grab tampoco, por eso digo, tiene ciertas cosas que a lo que quiero llegar y a lo que quiero que os quedeis la gente que está ahí empezando, que va a empezar, que trabaja en Chambers y es que nos diga, ah, mira, conecta al layout vertical y lo conecta al layout horizontal y lo usen así. Pues se van a encontrar movidas de separado, ¿no? Se van a encontrar correcto. Luego, lo que siempre defiendo, que es el diseño atómico, que para que no lo conozcas, necesitas, al final lo que hacemos es información, pieza de Lego, intentamos montar pieza de Lego, siempre dejad eso, porque al final, si te pones a flipar, al final, como sabéis, en Flutter se pica la white. Es justo lo que dice Sam. Al final, con tanto widget para hacer tantas cosas atómicas que se te queda una UI que... Efectivamente, entonces por eso... Que puedes que tengas tabs que te salgas de pantalla. Claro, no, con lo de visible, Manuel, ya ahora vamos con lo que comentas Sam. Lo visible quiero decir, por ejemplo, lo que estábamos hablando en el padding. El padding es que al final es un widget que no es como un botón, un label que sabes que va a hacer un texto. O sea, el widget padding, que es como un control, lo que hace es decir, mira, pues va a tener un padding, o sea, va a tener un espaciado por la izquierda, otro por arriba de la pantalla, otro por abajo, otro por la derecha, y va a tener, va a respetar ese espaciado. Ayer, bueno, ayer, el otro día estaba hablando con una diseñadora y claro, el padding para ella no lo mismo para nosotros, eso es otra pachalada, mi hijo. El idioma de un diseñador como un desarrollador. Pues para nosotros existe el color transparente, pero para los diseñadores no, no sé si lo sabéis, pero es maravilloso. Entonces, con el tema este, yo creo que Sam, esto responde a tu pregunta, que es que el Atomic Design, claro, tú empiezas a poner widget y widget y widget y widget, tienes una jerarquía enorme y eso es inmantenible. Lo ideal es que vayas haciendo sección, que vayas haciendo controles y al final vas a generar métodos. Inclusive, déjame un segundo de compartir la pantalla y lo vemos, rápido. Te lo puedo enseñar, te lo puedo enseñar con la misma, con la misma slide. Bueno, para eso está en Chan Flander. Entonces, incluso aquí, o sea, si este es mi, no sé si veis el código o no lo veis, o lo veis en la pantalla. Es decir, yo aquí, al final, cada slide la he ido seccionando. Sí, es precioso como Android Studio. Entonces, claro, yo he ido poniendo cada slide, entonces yo voy haciendo cada slide y cada slide, por ejemplo, vamos a la que precisamente estamos, que es esta. Sería Design 2. Y aquí lo que estoy haciendo es, vale, pues, tengo aquí un método que me crea un page view model y entonces le estoy pasando el contexto porque es lo que decíamos antes. Entonces yo que hago un column, le estoy dando un espaciado, que ahora vamos con eso, y estoy poniendo texto y ya está. Entonces, claro, esto se me queda así, pero digo, mira, pues, podría llegar a decir, pues, hago otro bid que le pongo en esta sección, al otro bid que hago en esta sección, y hago otro bid que en esta sección. Ya, ya, los cons, los cons, es que al final da igual, ¿sabes? No me lo dejes con el látigo, luego te enseño código de producción, sino... Me está diciendo Sergio que me está dando ahí con el cons. Pero ya te digo, a ver, pues, enseño código de producción y me pegáis con eso. Y luego, la verdad que, como habéis podido ver... Ya que has quitado el código. Ya te hemos criticado y has quitado el código. Sí, 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 ahora lo volvemos, no os preocupéis. Yo, sinceramente, a mí me gusta mucho jugar con el sideboard, con el sidebox, y la verdad que te permite acceso a juegos. Pero creo que es como el bot view de channeling, ¿sabes? Es como, mira, aquí pongo esto y me soluciona un poco el percal de que quieres posicionar, de que quieres a lo mejor. Igual muchas veces estoy viendo que ciertos rows y columns, si pones varios textos, no se te alinean correctamente, aunque tengas el alineado bien. Entonces, al final tienes como que definir el sidebox, porque el rowel column no te lo están definiendo bien. Supongo que también, porque no estoy definiendo el rowel column lo que es el tamaño, supongo. Pero que al final me está dando más juego el hecho de decir, mira, vas a tener 200 y vas a tener 200, o vas a tener media query de ancho de un 20% o lo siguiente. No, gracias, no, Ricardo, no voy a usar eso. Una cosa interesante aquí, que me gusta mucho, almacenamiento. Voy a contar una pequeña experiencia para que la tengáis. Y demás. Yo tengo una aplicación en Chamberlain actualmente. Yo soy enemigo de SQLite. Soy enemigo. Y claro, yo tengo una aplicación en Chamberlain que de hecho está en la Store. Y internamente la base de datos que tiene, que está usando, bueno, al final es un monkey cache, que está usando internamente LightDB. Y dije, vale, voy a mirar la Flutter. ¿Alguien conoce LightDB? Sergio dice, Xbox a muerte, Xbox a ring, como concepto rar uno. Xbox a ring lo uso yo mucho para estados, precisamente. Para si están definiendo estados y estados que no quieren que te devuelvan nada. Es como tu reto un null. Pero sí, sin tener un null exception. Exactamente, es para no renderizar. Pues bueno, no sé si nadie conoce LightDB. Pues al final es un sistema de base de datos que está desarrollado en .NET. Entonces, yo tengo, volvamos al contexto. Tengo una aplicación en Chamberlain que tiene un monkey cache, que internamente tiene un LightDB. Donde se hace almacenamiento de datos intensivo. La pregunta es, ¿creéis que puedo emigrar esa aplicación a Flutter? Y conseguir que esos usuarios, si yo tengo un usuario que tiene, voy a poner 100 megabytes de datos dentro de teléfonos locales y no he creado ningún sistema de cloud, de migración ni nada. Ni tengo una base de datos ni tengo un bug en todo el local en el teléfono. ¿Puedo emigrar al usuario de Flutter? O sea, ¿puedo emigrar al usuario de Flutter y saber que no ha perdido datos? Sabiendo que esta base de datos está creada en .NET. Lo dudo. Pero es ululable, ¿no? Es ululable, no eres ni true ni false. Es ululable. No. No hay conector PAU. Efectivamente, o sea, no. Claro, como está en .NET, evidentemente no hay un... Por mucho de búsquen, no hay un paquete de inflado. Con lo cual, no, no te voy a decir que se puede, lo siento. Ojalá. Entonces, al menos que me desarrolle mi propio paquete que sea capaz de leer el LightDB y convertirlo en Flutter. No, no se puede. Entonces, tengo ahí esa problemática. A ver si, bueno, os dejo la aplicación. Tampoco tengo una base de usuario muy grande, con lo cual se le puede quedar ahí. Por eso te vas al código nativo y lo migras, ¿no? No. No podría ser. La IDEB está picada en .NET. Es que está picada. O sea, el motor de base de datos está picado en .NET. Es open source. Podría coger y migrarlo y picarlo en DART o picarlo en Java o picarlo. Luego me dice la gana para poder conectar, pero inicialmente. Haces una versión intermedia. De Summary pasas a Summary con Flutter y luego ya te lo haces en Flutter. Cuando tú lo uses, cuando tú lo uses y digas que funciona, lo hago yo, lo uso yo, lo uso yo, ¿vale? Hombre, eso funciona, funciona. Otra cosa es que te merece la pena. No, mira, Sam dice ahí una cosa, dice que necesita el runtime, o sea que no, efectivamente. Claro, ahí ha dicho una cosa muy guay, Fraile, y Ricardo dice tú, sacas una nueva versión. Y eso es lo que pensé yo, pero dices tú, ok, insisto, tengo una base de usuarios pequeñas, está en la Play Store. Tú dices, llega el día 1 y dices, venga, voy a hacer una versión de migración. Y hago una versión de migración y hago la versión de migración y creo yo que sé, me puedo crear un JSON. Exporto los datos en background y creo un JSON. ¿En qué momento pasas a la versión de Flutter? Porque os recuerdo que hay usuarios que no actualizan sus aplicaciones automáticamente. ¿Quién te asegura a ti que toda tu base de usuarios ha migrado? Y diréis, porque se jodan, van, ya está, se jodan. Hombre, es que tienes que hacer una versión. Bueno, claro, si no actualizan, estás jodido. Efectivamente, si el fichero intermedio no es intermedio, vamos, eso es curioso. Sergio lo dice, Sergio, para que no lo conoces, conozca, tiene una aplicación en Play Store con muchos usuarios y los tienen en versiones antiguas y ahí se quedan. Bueno, también a lo mejor por la versión de Android o algo así, en serio, no sé. Claro. Sí, claro. Bueno, si tienes pequeñas notificaciones push, le mandas una push a todos, que si hace dos años que no entran, tampoco van a recibir. Así que, claro. Al final, la solución es que se joden, ¿no? O sea, mal y tarde, ¿no? Con perdón. Entonces, claro. Ah, bueno, perdón. Conclusión. Intentar usar bases de datos que sean relativamente, que tengan portabilidad. Sabes que sepa que tenga portabilidad para poder leerla o si voy a tener que echar las narices o crear un sistema de backup. En ese momento no lo dicen, evidentemente, porque hay una operación pequeñita. Y la problemática es que yo en Flutter estoy usando Objectbox, que bueno, que siempre la que tiene su versión en Java, pero es un poco también ese rollo que no es tan multiplataforma 100%, pero bueno, pues tiene la opción de usar Java o Colby y demás. Igual puede llegar a ser una versión nativa normal. Y la verdad, personalmente me está gustando mucho Objectbox. Para el que no conozca las posibilidades de relacionamiento que tiene en Flutter, a grandes rangos, o sea, podéis usar, evidentemente, SQLite. Tenéis Objectbox, tenéis Hive. Yo creo que habrá alguna más, pero yo creo que esas son las tres principales. Hive precisamente es del equipo de blog, si no recuerdo mal. Y ahora vamos un poco con eso, un poco controllo de eso. Sí, hombre, tienes que hacer que haga un login, ¿no, Pau? Dice, ¿cuál de los datos de OneDrive usando el lápiz de graph? Claro. La verdad es que eso y ustedes... Mira, yo he puesto Hive, Elena, gracias. Ya os digo que... Y, bueno, principalmente Hive, Objectbox y SQLite. Yo, personalmente, estoy usando Objectbox, estoy bastante contento. Ya había visto Hive. Al final, el mismo concepto, son como bases de datos no relacionales. Que, bueno, que dependiendo cómo van. Juan Francisco dice que ha usado Objectbox, pero primero que no tiene un visor para ver contenido de la base de datos. Le da un rendimiento bastante mal en hacer queries, es algo complejo. O sea, es verdad que no tiene un visor. Pero bueno, están pocos. Y el tema de las queries, quizás a lo mejor, te digo, ¿cómo hacías la query? Lo hacías por datos, porque también tienen un sistema de subquery. O sea, tú cómo llevas a ejecutar una especie de query con las clases estáticas y te permitas trabajar en la query. Y la verdad que funciona relativamente bien, por lo que he dicho. Y luego tiene, digamos, como que te bajas el contenido y puedes hacer, o sea, al final haces la query con un link uber, sí, con un web, digamos, procesando la colección. También, os digo, son bases de datos de móvil. No quita, no quita los de esos de la cabeza. O sea, todo lo que vais a tener va a ser, muchas veces se tiende a creer que, dice, joder, yo tengo aquí, yo tengo aquí, no sé, una base de datos que es no relacional. Y digo, pues soy un momo de B, un momo de B en pequeño, pero un momo de B en móvil. Y no es así. O tengo un SQLite y creo que tengo un MySQL que se genera un pichero y no es así. O sea, no podemos llegar a exprimirlo, pero tenemos que ver las limitaciones, tenemos que pensar que no es lo mismo. Sigue dándole ir a Fraile, a cómo ayudarme para mirarla. El ISAR database. No me lo sé, no me lo veo. Pero, al final, yo con el Jeffbox estoy contento. Tampoco, insisto, se tiene que usar como un concepto de caché. Hay que intentar que esos datos no vayan a gastar mucho tiempo, que sea una versión mínima de lo que hay. Sí, y pico, fila. Joder, tío, pues si quieres luego vemos, Juan. Porque la verdad que, ya te digo, yo no he visto que tenga un bajo performance. Y además, de hecho, Jeffbox se define como que es la que tiene más performance de las bases de datos. De Flutter, o sea que, pues, es claro, sí. Quieres un toque por Discord, ¿eh? Bien. Muy importante también, si venís de Chavarín. No transformes el sistema, transformes el de tu. Esto es super guay. O sea, yo, como al final, en parte, como casi todos los que estáis aquí, venís a decir, se me acaba el soporte dentro de dos semanas de Chavarín. Y tengo que pasar a Maui, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues, como la mayoría de este de aquí, cogeréis bases de código que probablemente estén en C-Sharp. ¡Oh! Eso fue lo de Lisa. Bueno, chero, no, entonces. Entonces, y diréis, bueno, pues ya está, cojo mi C-Sharp y me lo pongo aquí. Me pongo una pantalla con el Visual Studio, con mi C-Sharp. Me pongo una pantalla con el Android Studio, Visual Studio, y a picar y a traducir. O si soy muy listo, lo paso por el Chavarín y que me lo traduzca el Chavarín, ¿verdad? El Room, claro, el Room, Juan, aquí yo no soy muy amigo de los OREM. Y si van con el C-Sharp, mira, hola. Claro. Entonces, yo hice eso. Yo cogí mi pantallita, me cogí mi pantalla sin Chavarín y empecé a migrar. Y digo, joder, pues mira, tengo aquí una clase, tengo aquí una atracción, tengo un protegido. Y, bueno, digo, pero en DAL no hay protegido. Exactamente, buscando el entity framework en Flutter. Es que de verdad, soy lo que... De hecho, el J-Box más o menos el entity framework, pero digo, joder, ¿por qué no hay protegido? Digo, bueno, voy a buscar el Google, a ver, por lo mejor no es Protector, que a lo mejor se llama de otra manera. Entonces empiezas a ver que... Una discusión de IHAB, empezó a ver una discusión de IHAB, que sí, que como que había gente que se estaba quejando, que no hay Protector, que qué pasa aquí, que yo quería un Protector. Y empiezas a leer y claro, y dices, no, ahora sí que ya lo habían integrado. Y decías, para integrar Protector tienes que poner un... Tienes que integrar este paquete, bla, 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 y al final tienes que poner un decorador o un atributo o una notation aquí para marcar que esto es Protector. Y no, tú dices, no voy a usar Protector. O sea, yo vi en ese momento que DAL lo que me estaba diciendo es, no, yo no necesito Protector. Yo no, o sea, no estás viendo que para integrarlo tienes que leer a la de Dios. Aquí no hay que usar Protector. Aquí es usando base de datos. Entonces, claro, en ese punto dije, pues vale, pues no usamos Protector. Usamos privado y público. Para lo que lo sepáis, el privado va con el guión bajo y el público va público. Al final DAL se asemeja, es como muy... Javascript, por así decirlo, muy de scripting. Si quieres tener método en un fichero, puedes tener método en un fichero. No tienes que tener una clase. De hecho, el tener una clase con los típicos métodos de utilidades está mal visto. O sea, es menos eficiente que el hecho de tener simplemente el método. Por eso digo que es muy de scripting. Puedes llegar a tener ficheros ahí. Existe una cosa que es como la reflexión. Existe. Como cualquier otro lenguaje. Pero claro, no es javascript porque es tipado. Supongo que lo sabremos todo. Existe reflexión. Y claro, ¿por qué digo eso? Por el segundo punto. Que es que darse, se apoya, o sea, todo lo que es darse apoya mucho en la generación de código. Y, por ejemplo, un claro ejemplo es la generación de JSON. Mientras que nosotros en .NET, al final, para serializar y desenerizar, usábamos Newton's Office o en este caso ya el test JSON y demás. Lo que se hacía era, lo que se estaba haciendo era una reflexión por debajo. Que iba revisando los tipos y entonces ya leía para generar la clase en base al JSON y bla, 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 bla. Y a la inversa. Que sería el proceso de serialización en .NET. En este caso no. En este caso tenemos que pasar un script. Y nos dice, pues ya sé cómo pasear para JSON y cómo sé volver. Y ya está. Y eso es relativamente más eficiente. Oye, por ejemplo, volviendo a lo del Oyebox, Oyebox también tiene una generación. Entonces, ya te genera ese entity framework o esas entidades de base de datos. Y entonces, todas las anotaciones, normalmente casi todas las anotaciones de dar, que en el caso de todos los decoradores, cuando se usaban en .NET, eran con finalidades de reflexión. Y si alguien te quiera, mejor es aquí, pero yo creo que sí. En el caso de Dark, son con finalidades de generación, por así decir. No siempre va a ser, mientras estás compilando, te va a hacer esa pre-generación por debajo y te va a generar ficheros que me llevan al tercer punto, que son los parches. En el caso de JSON también, pero al final, toda esa generación de código que se hace por scripting, que se hace con, pues, el transpilador que hay, digamos, no sé, llamarlo transpilador, pero esa generación de código ahí intermedia, entre la BIL y demás, son, se guardan en ficheros parciales. Entonces, por ejemplo, volvemos a dar el ejemplo más claro, que es el tema del JSON. Entonces, con el JSON, lo primero que te dicen es, oye, usa el part, pon el part y pon el part en mi clase producto.g.dart. Entonces, ya a partir de ahí, se linka, digamos, la clase de la entidad producto con tu código de generación de JSON, o sea, serialización y serialización de JSON. Entonces, los parciales están ahí y son muy útiles. Y es verdad que en PuntoNet también estaban los parciales, pero nos veíamos como, ah, no, es feo. Y la verdad que son muy útiles. Es como, te permite al final hacer separaciones de, o sea, de piezas de código, que si lo usas con cabeza, y evidentemente lo que no estás haciendo es barriendo debajo de la alfombra, son bastante útiles y la verdad que son geniales en ese punto. No solamente para la generación de código. Luego, lo que decía antes, ¿no? Que necesitamos clases, porque podemos crear eso, como una especie de pseudo-escripting, donde digamos métodos públicos y ya está. Y si queremos tener más privacidad, también se lo pregunta, dices, joder, pero el que quiero tener más privacidad y demás, lo ideal es usar paquetes, porque tú cuando estás usando un paquete, que es lo que mencionaba al principio de la charla, al crear un paquete, tú solamente tienes que exportar lo que quieras, que al final es un rollo javascript, ¿no? Del export, de, tú puedes llegar a exportar lo que quieras que sea público, a visible, fuera del paquete. Y bueno, eso se puede también relativamente hacer en una aplicación normal, pero bueno. Y, entonces, de hecho, quizás no necesites una clase, probablemente no la necesites. Si necesitas, porque ya es algo más correcto, ya no tienes otras cosas que puedes usar. Mantente la inmutabilidad, porque al final, o intenta mantenerte la inmutabilidad, que si, igual que antes me estabais riendo con el cons, el cons es por eso. Porque al final es algo que no va a tener un cierto estado, y es inmutable, entonces, en el caso de la programación dark, pues hay que intentar ser inmutable, que no tengamos, intentar no usar dentro de lo posible los lakes, por ejemplo, que son cosas que no se diferencian al crear las clases y demás. Es eso. Y, o sea, en resumen, es que es simple, es Kiss, vuelve primero de carrera, olvídate, el típico meme que se ve con la gráfica de, hacía el hello world, creaba tres clases, tres entidades, dos interfaces y un... La campana de Gauss. Una arquitectura, exactamente la campana de Gauss, o sea, una arquitectura enorme para poner un hello world, y luego al final, se me va a poner un hello world, o puede ser Sergio, si Sergio es un terrorista y nos hace todo, toma a guineas, y esto es, vuelve a eso, porque es que te invita, es que al final el lenguaje te está invitando a hacer eso, y no plantearte arquitecturas complejas, ni historias, chaval, plantearte lo mínimo y ya está. Vale, está guay, también está guay, eso, o si quieres paso el link, también está en el link del Flutter, pero también me la encontré doblada, así que, no sé, dais un segundo, yo lo pongo por ahí. Y esto va con segunda, hay gente que lo entiende y hay gente que no, que es una broma interna, lo siento, pero bueno, lo dejo por aquí. Y se me dice que me está gustando mucho dar vida a exactamente, a no sobrearquitecturar, arquitecturizar, es muy fácil escribirlo, pero es más difícil de decir, es cierto, es que eso, mantente simple, y yo llegué a esa epifanía justamente con lo primero que os comentaba, de privado, y de cierre, pero mira, aquí necesito un protegido, me voy a buscar protegido, tengo un paquete, tengo un paquete, tengo una decisión, mira, tío, me estás diciendo, o sea, indirectamente me estás diciendo de que no, de que aquí quieres proteger, o sea, te va a montar, clases abstractas, no, 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 es que, olvídate. Bien, he hecho el main thread, está guay, ¿no? Porque volvemos otra vez a, os he dejado el link ahí, pues si tienes que usar el verde, no sé si, 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 si. Y, interesante, ¿no? Yo empecé con la aplicación que estoy desarrollando ahora mismo, sobre todo en Flutter, y entonces dije, bueno, voy a hacer un proceso de descarga de ficheros, y los procesos, los meto en los jobbos, y bla, 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 y, pues, empiezas a probarlo, empiezas a picar, te picas todo el proceso, pones tus features, ¿no?, que son al final como el task, un punto net, más o menos, y, y de repente ves que, que la, la white se queda tostada, y tú dices, si, yo hacía esto en un chamarín, y, verá, le va a hacer ciertos trompicones, pero, iba para adelante, y seguía la white, y yo ponía mi tag, me ponía mi white, mi await, y, más o menos bien, y se queda tostada, se queda tostada, y tú dices, el tío, que lo que me estoy haciendo es descargar un fichero, procesándolo, metiéndolo en la base de datos, una tabla de base de datos, y es que, al final, aunque estemos usando features, volvemos a otro lado mismo, tú tenías la filosofía de Chamarín, tú tenías la filosofía del punto net, tú tenías la filosofía de lo que preguntás, tú tenías la filosofía de lo que, entonces, vengo aquí, hago lo mismo, y me encuentro que no. Casi toda la filosofía de aquí en Flutter, todo va con lo principal, todo va con la white, es decir, eso no quiere decir que si estáis haciendo un proceso como una descarga, o si estáis llamando un HTP, o un Dio, o lo mismo, si estáis haciendo la petición, pues, tengáis que montaros una película, sino que, se puede hacer, pero si vais a hacer un proceso, que tiene cierta complejidad, debéis empezar a usar, cuando veáis que la white se queda tostada, cuando, más o menos, ya estáis saturando el hilo de white, que estáis saturando el main thread, y entonces, te obliga a usar, o en este caso el isolate, o el compute, o si es cierto que hay paquetes que, te quitan un poco esa complejidad, pero al final lo que están es, en el graphing de esto, pero bueno, voy a echarle un ojo al link, si tenéis dudas o eso, o en tal, la verdad que está guay, porque al final lo que está generando es, creo, que no es exactamente un, servicio de background, al final están montando un hilo secundario, o en el secundario, como los viejos aquí del lugar, montaban en .net, con Windows Phone, y eso es indiferente a tu hilo principal, y tienes que saber cómo pasa la información y demás, pero insisto, si tenéis alguna duda, que yo ya me he peleado un poco con eso, me comentáis y os he hecho un cable, tal comentar, quizá la simplicidad de dar está muy fluida, por si no le hemos iniciado, y enfado para lo guay, sí, estoy de acuerdo ahí, porque al final, era algo que tenía en un cajón, ahí en Google, y dijeron, mira, pues lo usamos para Flutter, y le voy a ver qué tal, entonces, es verdad que, se ha construido alrededor de Flutter, y eso es cierto, porque todas las fitos que le han dado a dar, ha sido, para mejorar la experiencia, en el desarrollo de Flutter, y no tienen la característica complicada de otro lenguaje, ya, sí, no enfado, enfocado, sí, vale, sí, sí, puede ser por ahí, esa es la razón, es verdad que, insisto, es muy simple, puedes empezar a añadirle mucha complicidad, y le están añadiendo mucha complicidad, con las iteraciones, porque lo ves, porque son protegidos, y demás, pero, te mantienen sin filo, y creo que es un poco, ese rollo, ese rollo scripting que tienes, que es como, mira, sabes que, pica, y deja tener tonterías, y más o menos, que esté todo ordenadito, pero, tú ya sabes, tú ya eres un niño mayor, ponte a programar y olvídate, vale, conclusión, una duda, consulta, pregunta, aquí, no, a mí me gustaría, a modo, grab-up también, me gusta mucho, que se hable de eso, porque es verdad que, sobre todo, cuando estamos muy, rodeados, todo el ecosistema, Microsoft, barra, dotnet, a todos nos pasa, yo creo, ¿no? Nos cuesta mucho, imaginar, soluciones, de otra, de otra forma, ¿no? y es un ejercicio bonito, de migrar, de una forma cómoda, a otra herramienta, con otro paradigma, ¿no? De, a la hora de, tanto el que te obliga a pensar, como el que ha sido creado, y está guay, ¿no? Es, al final, te obliga a hacer un, un out of the box, y, es difícil, sí, no, por fin, a mí me ha pasado un poco, según lo he comentado, quizá, bueno, estas son situaciones, esto, por ejemplo, que estoy comentando, son cosas que, como estamos en todas las tenedores días, pero, tú vienes con, con esa idea, y, es un poco como cuando, la primera vez, desarrollé el mobile, que yo empecé a procesar imágenes, como, o sea, procesar muchísimas imágenes, y, y, de repente, digo, de general, no me queda memoria, para procesar imágenes, entonces, claro, pero, como tú, tenía lo que tú dices, ¿no? Vienes, de la idea de desktop, en desktop puedo hacer A, entonces, aquí, que estoy usando .net, puedo hacer A, y, efectivamente, no, hago como, muchas veces, balón torneo, pensé que no está por aquí, creo, así que, de, aquí, voy a que los desarrollarles de backend, de punto, y los ponen a rohancha, por eso, y al final viene el backend, y al final pica en channel, pues, es la idea de que tienes a todo eso. Bien, dice Juan Francisco, a mí me está gustando a mí mucho, multi-platform, que viene por detrás pegando, a ver si te preparan a charla ya, sobre todo con Compose, que está bastante guay, al final, por el vecino, tampoco lo he visto mucho, pero esta filosofía, el rollo flutter, como si diseñó algo guay, claro, aunque para ello está en alfa, pero sí, tiene buena pinta. Maui no fue capaz de arrancar la décima parte de la pantalla que está en mi app, con redes memorias. Ya, esa es la conclusión, a mí me duele el alma, yo creo que más de alguna de aquí, me duele el alma, que se lo está pasando bien con Flutter, y esto va a quedar grabado, y esto me duele, y esto va a ser mi última confección, sí, y al final, Flutter, Compose, Swift, me comentaron que, de hecho, creo que en Compose, como que hay una herramienta intermedia, que te convierte en Compose, a Swift, igual, y es que era literalmente, casi, o sea, no es como esta herramienta, es tooling, turbio, que te coge un código, te lo convierte, y queda raro, quedaba más o menos uno a uno, porque es que son muchos, Sergio, Sergio está conmigo, o sea, que al final es para llorar, es para llorar, no, pero es que, bueno, al final, ya se veía, ya hay mucha gente de aquí, que sabía perfectamente, que yo lo decía, que iba a pegar fuerte, pero hace dos o tres años, y, bueno, ya corta, una duda, que, bueno, que no habéis comentado, o sea, yo, yo he encontrado muchos años de San Marín, y, me gusta Flutter, ¿no?, como está enfocado, estoy aprendiéndolo, y hay un tema que me está preocupando últimamente, que es el tema, que está muy de moda, la accesibilidad, es decir, que ahora me encuentro más pliegos, con, accesibilidad, doble A, casi triple A, con marco UNE, que tienes que cumplir, y claro, cuando tú vas con nativo puro, o cuando vas con San Marín sin usar forms, tú puedes llegar y decir, no tengo problema, porque tengo navegación por botones, cumplo con toda la lógica, y paso el informe sin problema, pero claro, Flutter, está pintando en un lienzo en blanco widgets, es decir, por ejemplo, si yo quiero decir, voy a hacer navegación por botones, no es un UI button, ni es un button de Android, es el widget de Flutter, esto te va a pasar en los informes, claro, te va a pasar esto en los informes, y ahora vas a poder hacer aplicaciones para administraciones públicas, porque claro, es un punto fuerte. Sí, te digo que sí, en Chama Inform, de hecho, sí tiene accesibilidad también, y bueno, no sé, hacemos spoiler, Elena, ya que está, se han ponido, Elena va a hablar del tema de accesibilidad, y bueno, a lo mejor, es un melón, no sé si ya le has estado luchando, creo, y te puede responder ya mejor que yo, porque todavía es una asignatura pendiente, en Flutter, es la que tengo, dale, respóndele. Sí, no, a ver, es un tema que no es tan intuitivo, como se podría imaginar, ahí entran lo que son los widgets estos de Merge Semantics, bueno, todo lo que es el Semantic Tree, que lo llaman en Flutter, que difiere del Widget Tree, haremos una introducción, que seguramente, bueno, ahí te puedes profundizar todo lo que quieras, y es un tema grande, y que se le está dando más enfoque últimamente, sobre todo en comunidades, pero hace falta que te hagan una introducción para ver qué tal es, qué tan fácil, o con qué herramientas cuentas, para hacer una navegación fluida y accesible, es un melón grande, y intentaremos verlo. O sea, de por sí es nativo, entre una aplicación normal y una aplicación doble, triple A, ya es un mundo, que también ya nos cuesta casi duplicar el número de horas que tienes que dedicarle, claro, te preocupa que llegar aquí a un informe, ir a qué tengas que hacer para publicar una aplicación, y que te digan, suspendes, y digas, hostia, pero no tengo manera de esto corregirlo. Al final, si lo pensamos fríamente, es volver a maquetar la app, porque la están maquetando, o sea, es completamente lógico que gasten el doble o el triple, porque están maquetando, pero para otro sentido, por decirlo un poco fríamente, pero yo creo que sí, más o menos, a lo mejor, habrá que ver si se cumplen puntos muy específicos, que no tiene otra charla, parece que te la ha metido botando, pero sí, sí, yo creo que sí, sé que, es muy fácil de ver una cosa, si te da por, hay una aplicación en Android, no sé si eres user de Android, creo que nadie es evidentemente, no estará, o puede que no sea, se llama Flutter Shark, te lo puedes descargar de los proyectos, y esa aplicación, más o menos lo que te hace, es que te analizas que aplicaciones están con Flutter, te saca las aplicaciones en Flutter, que tienes en tu dispositivo, que coge los paquetes, si tienes aplicaciones de la administración pública instaladas, verás que te llevará una grata sorpresa, una grata sorpresa con Flutter Shark, o sea que más o menos, como bien has comentado, que hay ciertas aplicaciones, que en las aplicaciones de la administración pública, tienen que tener cumplimentado, aunque sea un poco con la accesibilidad, por la aplicación, y lógico, es que deberíamos centrarnos más en todo eso. Por eso digo, porque del año pasado va este, el BOE ha publicado la nueva norma UNE, que empieza ya a aplicar, y hombre, todavía están con el doble A, todavía no han dicho el triple, pero el día que digan el triple, pero yo creo que, yo creo que eso también parte, o sea, nos asusta, o puede, todo esto, dando por hecho muchas cosas, ¿no? Que no arrancamos pensando en accesibilidad, si arrancamos proyectos diseñando de forma accesible, entonces yo creo que es ahí donde se hace más asequible, y es una curva mucho más asumible, entonces, claro, sí que igualmente es un problemón, entre comillas, porque es grande, ¿no? Y son muchos detalles, muchas casuísticas, y mucha diversidad que cubrir, pero... Sí, pero lo que estás comentando, que si ya arrancas la aplicación, y empiezas ya montándolo con, con los Semantic, desde el principio no tienes problema, tu problema es que te digan al final del proyecto, ahora me lo accesible, y digas, hostia, ¿cómo? Sí, sí, vale, vale. O sea, pasa un poco como con la interna de formación, ¿no? Con ciertas cosas de, que si no la empiezas del principio, luego es un problema, así que, pero es que, joder, es que es lo que estamos entiendo, Y al final es maquetarla otra vez, y además, además por lo menos, ¿qué te pones? ¿El Figma? ya no te puedes poner el Figma, más. Un poco de bien. Vale, me estoy cansando de decirles, al lado del Figma, tenéis que ponerme los textos de accesibilidad, que van a ser sacado el botón, porque no tengo que conocerlo. Joder, pero es que es un velo gordo, y no hay mucha gente especializada en eso, es un velo muy gordo, y no se le da valor, todo el valor que se le tiene que dar, y además que, hay ciertas cosas, pues bueno, no sé cómo, no se puede llegar a, pues no es solamente la accesibilidad, ¿no? Como está diciendo, Elena, de lo que es el visual impairment, a lo mejor, ¿no? Claro, exactamente, no solamente el visual impairment, o sea, un ciego, porque, coño, porque, yo qué sé, ve a, mira la pantalla de una persona, mira la pantalla del móvil de una persona de 60 o de 70 años, o de 50 y tanto, y verá el tamaño de fuente, y ahora diseña para ese tamaño de fuente. Sí, explícale a la gente que hace los firmas, que aunque ellos den el botón derecho, y pongan cumple accesibilidades, no, cumple accesibilidad web, para la app, tienes que diseñármelo, que pueda crecer las letras, y ponme las celdas al tamaño apropiado, porque si no, nos hemos pegado con eso de todos, recuerdo. También es una cosa, que me parece interesante, y hay que comentarle tal, y ahora es la era de la IA, ahora que estamos, queremos automatizar todo, pasárselo por IA, sí que estoy viendo una tendencia de, sí, venga, vamos a diseñar con IA, pero no vamos a diseñar accesible con IA, es decir, sí, ni siquiera hemos entrado ahí en ese sentido, ni siquiera está un poco el mindset cambiado, de que a lo mejor eso también hace falta, también complementarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, es, y sobre todo para todos los que están ahí. El tema de la IA, la tengo un poquito todavía con miedo, porque a mí me preocupa, me preocupa un hecho de decir, si, de los códigos que yo veo, nueve de cada diez que veo, digo, no me gustan como están montados, y se está alimentando la IA, con estos códigos, lo que me va a proponer, va a ser algo que seguramente no me guste, como lo propone, ¿no? Recoge lo que te diumbras. Lo que tú comentaste, claro, está muy bien, pero es que tú veías cinco años, y no había, o sea, el tema de accesibilidad, no, en Grecia, hace cinco años de accesibilidad, tampoco. Bueno, pero es que después, después de hace quince años, que te decían, vas a hacer un diagrama UML, y eso te va a generar la pantalla, eso no lo hemos vivido todavía, ¿no? Y hace quince años que desde el diagrama UML a la pantalla te la iba a diseñar sola. Entonces, que sí, que la IA va a ayudar, pero que no pensemos que te va a generar la pantalla, y menos, como dices, la accesibilidad, que está por detrás, es imposible. Bueno, se ha puesto a decir que no lo conocía, el Tauri, lo he hecho en unos días, lo he hecho en unos más detenidamente, porque, bueno, ya está otro, otro más, lo de siempre, otra vez que hemos aprendido. ¿Alguna duda por ahí o algo más? No sé, ya me tenéis por, ya Jorge ha pasado antes del Discord, entrar al Discord, una comunidad bastante chula, y tampoco estamos dando la turra ahí, pero, pero estamos ahí unos cuantos que podemos echar un cable, y cualquier duda que tengáis, pues, no sé si siempre, mi puerta está abierta. Entonces, no sé si tiene alguna duda más. También otra cosa, que me parece muy guay, o sea, siempre lo veo como un factor común en todas las charlas que veo. Gente que dice que se la está pasando bien, programando un Flutter. Parece que el producto es mío, pero nada que ver. Pero es verdad, que es un factor común, que la gente se la pasa bien, y eso es súper importante. La developer experience, es, me parece increíble, y no es, no es poca cosa. Así que, por esa parte, ojalá que la gente se la siga pasando bien. Programando un Flutter. Bueno, porque es la novedad. Ya vendrán los películas. No, porque, ya os digo, la misma experiencia que tiene desarrollando, también, es verdad, lo estoy desarrollando ahora, para que me lo pases, relativamente bien. sí, que nos devuelven, bueno, si está guay, ese punto nostálgico, no es decir, nos devuelve al inicio de nuestro desarrollo, es verdad que, cuando empecé con chamarín, también, sentí a ese mismo rollo, así, oye, que guay, y tal, no sé qué, mira, y puedo pintar, y tal, para mí, bien. Yo disfruto de no perder tiempo, no hacer apaño, para que funcione, venga, ser que tú eres un crack, y funciona. Vamos a ser menos, bueno, a la que os referís, a verlo, no sé pensar de nuevo, con tanto framework, al final, no hace mucho, y funciona con magia, no existe la magia, todavía no lo ha visto, no, no, al final, es que, no es mágico, tiene su rollo, también, y la gestión de estado, tiene su rollo, y tampoco hay, en magia, nunca hay más, aún, y por lo que sé, pues, no tenemos aquí. Entonces, sin más dudas, preguntas, consultas, no sé si está Mario Greener, correcta, no se lo gustan, gracias.